Brindémosle un fuerte aplauso al Centro Escolar Marcelino García Flameco. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenidos a este estado, señoras y señores. Bienvenidas, chicas. Por favor, avancemos, avancemos a la tribuna. Allá están los amigos del Club de Leones esperando también. Es importante cómo se está resaltando la hermandad centroamericana ese día. Con sus trajes típicos, el muy peculiar de Guatemala. Es una fiesta, es fiesta cívica, es fiesta de los salvadoreños, es fiesta de todos los centroamericanos. Y a mí, Felipe, lo que más me gusta ver es el orden, esa disciplina con la que vienen entrando, cómo va marchando la elegancia de la mujer y de los caballeros que conforman los diferentes bloques. Y es que realmente, cuando empiezan los ensayos, al son de los tambores y todo, empieza el desfile, pero cuando ya van pasando, ante las autoridades se ve cómo se alinean, como que ya ellos saben lo que les corremos y hacen. Así que, muchas gracias, jóvenes, por esos talentos que tienen. Y hay algo que amerar en nuestras escuelas, no solo es en lo académico, sino que el sistema integrado permite formar a nuestros estudiantes en las diferentes áreas. Baile, música, canto, ajedrez, etc. Así es que, le damos la bienvenida al Centro Colar Marcelino García Flamenco, quien hace su presentación oficial. ¡Eso! Y el ritmo de Bésame Mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.